señores el papa francisco el papa francisco ha hecho cosas que verdaderamente para los ojos de dios son abominación tal es el caso como bendecir a las parejas homosexuales o lesbianas o bisexuales transgénero bendecirlo para contraer matrimonio estas cosas son abominación delante de los ojos de jehová ya que la palabra de dios dice desde el génesis que varón y hembra los creó dios o sea que todos todos nosotros debemos ser entendido y razonable en que dios cuando dijo estas palabras dijo que también tendrían que multiplicarse porque así él lo había dicho entonces varón y varón no se puede multiplicar hembra y hembra tampoco se puede multiplicar el lesbianismo y el homosexualismo son cosas del maligno cosas que satanás inculca a las personas para que puedan introducirse en ella y se le haga difícil de salir vamos a ver lo que dijo el papa francisco acerca o lo que dijo más bien un pastor bautista llamado john peeper acerca de lo que dijo el papa francisco john peeper dice que el papa francisco habrán se ha abrazado el pensamiento no bíblico al darle su bendición a los homosexuales en un reciente episodio de ax el pastor john del pasado lunes se consultó a john peeper un renombrado teólogo y escritor sobre su opinión en relación a la bendición de relaciones entre personas del mismo sexo peeper quien es rector de petela minnesota y ha sido pastor de la iglesia bautista betlem durante 33 años abordó el tema en medio de posturas divergentes por un lado la decisión del papa francisco de permitir que sacerdotes bendigan a parejas del mismo sexo siempre y cuando no aprueba la relación en en sí relación sexual en sí por otro lado los comentarios del presidente de burundi evariste proponiendo la lapidación de homosexuales según la ley del antiguo testamento piper destacó que si bien la biblia insta a los creyentes a bendecir a quienes les adversan ninguna de estas instancias implica una celebración oficial o no oficial de personas que están en pecado wow es tan terrible lo que está pasando con la humanidad y más bien con lo que supuestamente son el pueblo de dios esta persona el papa francisco está haciendo cosas desagradables delante de la presencia de dios ya que él empezó a instar por medio de palabras por medio de la misma palabra de dios entonces quiere tergiversar lo que dios ha dicho diciendo que dios ha mandado a que bendigan aquellos que los adversan o sea que bendigan aquellos que los maldicen por tal razón él dice que él tiene que bendecir a las parejas homosexuales y esto es un acto un acto que deja a la comunidad cristiana en un letardo espiritual ya que las personas que son cristianas que conocen la palabra de dios saben y entienden que la palabra de dios está en contra de todas estas cosas porque le es abominación delante de los ojos de jehová dios dios no quiere ni va de acuerdo con esta de estas malas prácticas como decía un escritor mahama gandhi dios ama al pecador pero aborrece al pecado dios ama a aquellas personas que cometen esos actos dios ama los homosexuales dios ama las lesbianas dios ama los transgénero ama los bisexuales ama a todas esas personas los que hablan mentira los ladrones los hechiceros los brujos dios los ama a todos pero aborrece sus malas prácticas las malas prácticas son lo que te alejan de dios las malas prácticas son los que hacen que dios no esté a tu favor las malas prácticas son los que te ocasionan cosas consecuencias de esta vida para que tú no puedas ver la mano de dios obrando a tu favor pero vemos como la misma mano de dios obra a favor de aquellos que le temen de aquellos que le gustan de aquellos que están en acuerdo con su palabra dice aquí los mandamientos píblicos de bendecir a nuestros adversarios a nuestros oponentes o a nuestros enemigos no son un mandamiento de celebrar un servicio en el que se extiende una mano de bendición sobre aquellas aquellos que están celebrando comportamientos que conducen a su propia destrucción y que dios llama una abominación el pastor piper el pastor piper le comunicó o le dejó saber al papa francisco que los mandamientos bíblicos deben decir a nuestros enemigos deben decir a nuestros oponentes pero los homosexuales no es que son nuestros oponentes ni son nuestros enemigos más bien los comparan estas escrituras el pastor piper esta lectura encaja en esto los mandamientos bíblicos deben decir a nuestros enemigos y a nuestros oponentes no quieren dejar dicho que nosotros debemos de estar en acuerdo con los malos pensamientos y las malas prácticas que practican dicha persona ya que nosotros somos la luz de esta tierra y si nosotros nos dejamos contaminar quien quien alumbrará este mundo en oscuridad si la sal se desvaneciera quien entonces le dará sazón a la tierra entonces nosotros como pueblo de dios debemos de abrir los ojos y no porque el papa francisco haya dicho que eso que deben de ser bendecidos en las personas que se casan del mismo sexo deberían de hacerlo más bien usted debería tomar conciencia de que pronto pronto está la venida de cristo a esta tierra ya que los acontecimientos que están pasando son cosas que nos dan a entender que la medida de cristo día tras día se acerca y es necesario de que nosotros podamos entender que dios está demandando a que su pueblo le busque cuando nosotros veamos tales cosas como lo que están sucediendo el mismo papa francisco que toda una generación tiene la vista puesta en él la generación católica yo soy del cristianismo la generación del cristianismo tiene los ojos puesto en jesús por eso puesto los ojos en jesús el autor y consumador de nuestra fe porque cristo nunca nos va a fallar este es un pensamiento diabólico y macabro el cual el papa francisco está declarando por su propia boca de bendecir los matrimonios homosexuales he escuchado aún algunos homosexuales que han dicho que esto ellos saben que no viene de dios ellos saben que no provienen de dios simplemente que se encuentran en una atadura en encadenados y no pueden salir pero ellos mismos reconocen que estas malas prácticas no vienen de dios más bien que dios creó varón y hembra para que pueda multiplicarse yo sé que tú eres una de esas personas que van a orar por los homosexuales por aquellas personas que se encuentran tras la mentira tras el robo tras la hechicería tras el levianismo tras el trascenerismo todas estas cosas nosotros vamos a orar por esas personas y si tú eres una de esas personas no te avergüences no te avergüences de comentar en este vídeo nosotros estaremos orando por ti para que dios esté cambiando tu vida esté transformando tu ser para que tú seas una nueva criatura delante del señor que todos esos pecados te sean quitado en el nombre de jesús todas esas cosas que te ataban tendrán que soltarte porque la presencia de dios habitará en tu vida y donde está la presencia de dios entonces allí hay libertad comenta y debajo de los comentarios ahí en el vídeo para que tú puedas ser bendecido con una oración para que puedas ser libre de toda cadena de homosexualismo libre de toda cadena de hechicería libre de toda cadena de ocultismo libre de toda cadena de robo de atraco de cualquier cosa de vicio de las drogas en el nombre de jesús se han desecho todo plan del enemigo porque a eso ha venido cristo a deshacer todas obras que el enemigo tenía planeada más satanás ha venido a hurtar a matar y a destruir pero cristo vino a dar vida y vida en abundancia dios te bendiga dios te guarde la paz de dios sea contigo con tu casa con tu familia que el eterno te bendiga en grande mente estuvo con ustedes su hermano leonardo chala en tu plataforma unción del santo tv no olvides suscribirte dejarnos tu live así nos das le das a entender a youtube que este contenido puede agradar a más personas y debería llegar a más personas para que tomen conciencia de todo lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo función del santo tv hasta la próxima